El presidente Ollanta Humala aprobó la reforma de las AFPs, a pesar de que ayer afirmó que escucharía todas las posiciones. Ante ello, los congresistas Johnny Lescano y Luis Galarreta informaron que presentará una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El congresista José Luna Galvez, quien ha sido citado como uno de los principales financistas de la campaña de revocatoria a Susana Villarán, negó conocer a los revocadores y aseguró que si estuviera detrás de la campaña, lo diría con orgullo. El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, descartó que su posible salida se deba a presiones mediáticas. El sacerdote Gastón Garatea dijo durante su visita en las lagunas cercanas al proyecto Minero Conga que la postergación del proyecto ayudaría a buscar una solución al conflicto social. La Cámara Peruana del Libro espera recibir a más de 300.000 visitas. El lema será, las palabras son tuyas, y la feria tendrá como invitada especial a Argentina. Va desde el 19 de julio hasta el 1 de agosto y la mula contará con cobertura especial desde el evento. El ex juez español, Baltasar Garzón, pidió que se realice una investigación profunda referente a la destitución del expresidente paraguayo, Fernando Lugo, y calificó los sucesos como un golpe de Estado con guante blanco. Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Cuba, las cinco representaciones diplomáticas de Latinoamérica en Siria, se preparan para la posibilidad de una evacuación en gran escala de los ciudadanos residentes en esas naciones. El presidente sirio, Bashar al-Assad, reapareció en la televisión estatal durante el juramento del nuevo ministro de Defensa, el general Fahad Yacem. Al parecer, el mandatario se encuentra en su oficina trabajando como siempre. Fahad Yacem.